Orgo el uso de la palabra al distinguido expresidente de esta Cámara de Diputados y un hombre de la zona, de ese sur ahí casi profundo, profesor Radamés Camacho. Se llama Sur de la Costa. Sur de la Costa. El otro se llama Sur del Lago. Usted ve que yo no sabía. La Costa es de nosotros, la Punta del Curro, Saladilla, Los Patos, San Rafael, Punta Arena, Juancho, Ferdinand, Playa Inglesa, Piticabo, Trudillé, Cotinilla y después Bahía de la Sáenz. Fresco, men. El otro sur se llama Sur del Lago. ¿Y Cabo Rojo? Sí, para que se llegue a Cabo Rojo que al final. Ok. Honorable presidente. Pirín, Pirín paró las orejas de una vez. Y distinguidos secretarios, he tomado el turno para fortalecer el hecho de que las resoluciones se hayan refundido para convertirlo en una ley. Así como nosotros estamos trabajando de manera intensa con la aprobación de los contratos que no pasan de 500 metros, yo también estoy de acuerdo que aprobemos los contratos que pasan de ahí, que cumplan con las normativas, porque podríamos estar legislando con discriminación, si no, no nos limitamos a los proyectos que tienen 500 metros. Y así como estamos aprobando esas resoluciones que tocan de manera transversal toda la población dominicana, en la medida en que nosotros acercamos a las jurisdicciones los espacios para aplicar las legislaciones que vamos aprobando y sobre todo para impartir justicia en esas demarcaciones que tradicionalmente han estado regidas solo por los tribunales de los municipios cabecera o de aquellos municipios que han logrado tener tribunales y juzgados de paz, en la medida en que lo vamos elevando de categoría en términos de lo que es el redondamiento territorial y su categoría legal, que lo elevamos de paraje a sesiones, a distritos municipales, de igual manera también es una acción de alta responsabilidad patriótica para establecer los espacios donde la ciudadanía pueda encontrar el servicio de la justicia en el momento que se necesite. De manera que yo estoy solicitando también, junto a la compañera Ñiñín, Rudy Méndez, que nosotros podamos aprobar este proyecto de ley y que pueda ser remitido al Senado y que por igual Rudy Méndez también podamos hacer en lo mismo correspondiente en el Senado para que la Comisión de Justicia del Senado apruebe de manera favorable el informe de la ley que estamos remitiendo a ellos. Muchas gracias, señor Presidente. Bien, entonces, este...